Vivencias Abiertamente La columna de la psicóloga Gabriela Cuadro en Vivencias Y ya estamos con Abiertamente La columna de la psicóloga Gabriela Cuadro Para hablar del impacto psicoemocional de la jubilación y el desempleo Porque el trabajo y la jubilación son parte del camino de la vida Trabajar es esa práctica humana que condiciona la subjetividad de los individuos, de las personas Trabajar tiene que ver con factores biológicos, pero también con sociales Con el contexto, con factores psicológicos y conductuales Muy buenas tardes Gabriela, muy bienvenida ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Andrea, muy buenas tardes para los oyentes Un gusto estar nuevamente con ustedes Qué tema interesante, como todos los miércoles, que nos traes hoy Porque el tema del impacto que tiene la jubilación O a su vez también el desempleo en las personas, sobre todo las personas a lo que tú abordás Que son las personas mayores ¿Cómo afecta de alguna manera el tema del desempleo y el tema de psicoemocional también En cuanto estamos próximos a la jubilación? Así es, es muy interesante, tú lo planteabas muy bien Andrea El valor, el significado que tiene el trabajo en la vida de las personas El trabajo es estructurante, es a partir de allí donde la persona comienza a desarrollarse en sus diferentes facetas Tanto en lo familiar, como en lo social, como individualmente, cómo se va proyectando Porque el trabajo en la vida de las personas está determinada por ese significado La persona misma la atribuye, pero también ese valor social que tiene el trabajo Y el trabajo no es solamente una fuente de ingresos Una manera de tener recursos económicos Sino que también el trabajo va mucho más allá de eso Como decíamos, permite la interacción de la persona dentro de su grupo social Le permite tener contactos Y también colabora en el vínculo que esa persona tiene con su familia Depende mucho de su trabajo, el rol que esa persona va a tener ¿Por qué? Porque el trabajo da reconocimiento social Fortalece la autoestima Colabora con nuestro desarrollo individual Nos permite aprender Nos permite tener habilidades Desarrollarlas y expresar nuestras destrezas Demostrar quiénes somos y de qué somos capaces No sé si recordás que muchas veces cuando alguien nos presenta a alguien Decimos, me llamo fulana de tal y soy tal cosa Es verdad Me llamo Gabriela y soy psicogerontóloga Me llamo Andrea y soy periodista, soy conductora Es decir, cómo el trabajo, la labor que desarrollamos Nos define y nos da un rol social y un lugar en nuestra comunidad Viste que también se dice que el trabajo Y esto lo he oído decir muchas veces Dignifica Y creo que gran parte de lo que estás hablando hoy Tiene que ver con eso Con lo que nos dignifica el hacer una tarea En cuanto a lo afectivo, a lo anímico Como bien decís, no solo a lo económico Exactamente Dignifica porque la dignidad también es una construcción social Y entre todos decimos qué es digno y qué no es digno Cuál es un trabajo digno y cuáles no lo son ¿Por qué? Porque esa actividad laboral nos va a conferir una posición Un estatus Nos va a identificar Es decir, Juan el panadero María la ama de casa Eduardo el arquitecto Es decir, es el nombre de la persona y ese rol Y desde ahí empezamos a pensar a esa persona desde esa tarea Si pensamos, por ejemplo, en Andrea, la periodista Andrea debe conocer muchas de las últimas noticias Debe estar muy al día Debe saber de economía Es decir, de política exterior Le damos todo un lugar Que muchas veces se coincide o no con la realidad Y eso es muy importante También, por ejemplo, dicen Gabriela La psicogerontoga Debe de saber de todo lo que le pasa A las personas mayores y cómo solucionarlo Cuando sea mayor No va a tener problema en transitar esa etapa vital Porque ya sabe desde lo teórico Es decir, todas esas construcciones Esas suposiciones, Gabriela Y muchas veces Y nos puse a nosotras Digo, como autorreferencia Claro, muy lindo todo lo que dijiste Y ojalá se cumpla Pero somos seres humanos Yo creo que más allá de todo Estos, digamos, roles que cumplimos En nuestras actividades Lo que no hay que olvidar Es que somos personas, ¿no? Y factibles de errores De equivocaciones Y no tenemos todo solucionado en la vida Exactamente Y no lo sabemos todo Y eso es muy importante Porque la expectativa del otro Muchas veces está puesta en nosotros Claro Y eso genera mucho estrés Mucha ansiedad De no poder fallar Porque se supone que si soy esto Tengo este estatus Este rol Debo de dar la talla Debo de poder sobrellevarlo De la mejor manera Y no defraudar Claro Pero bueno Cuando cesa la actividad laboral Eso implica una ruptura brusca Un corte en el significado En el desarrollo profesional Y personal de la persona Porque la persona A través de ese trabajo Iba a seguir desarrollando Su futuro Sus expectativas Sus proyectos Se iba a ir construyendo Entonces siempre decimos Que el trabajo tiene como En la vida de las personas Tres visiones En el pasado Se refleja en lo que he conseguido A través de mi trabajo Cuál es mi trayectoria En el presente estructura Lo que soy cada día Cada día me despierto y digo Hoy trabajo de tal hora a tal hora Y luego Estructuro el resto de mi vida Cuido a mis hijos Hago algunas tareas Hago algunas otras cosas De índole personal Pero lo central En la vida de la persona Es el trabajo En el presente Y el futuro también Está condicionado Porque va a depender De lo que haya hecho En el pasado De lo que esté haciendo ahora De cómo será mi futuro Pero para eso Dependo del trabajo Claro Y cuando lo pierdo A ese trabajo Con mucha frecuencia Las personas sienten Que se tambalean Los cimientos de la identidad Ya no soy Gabriela La psicogerontóloga Bueno Por qué razón No puedo seguir Entonces quién soy Cómo me van a ver los otros Cómo me voy a presentar Cómo voy a llevar a cabo Mis proyectos Que tengo a futuro Cómo los voy A lograr Cuáles son los planes de vida Se da toda una reestructura Todo Un tambalear De mi realidad Entonces digo Es muy importante Ser empáticos Y ser conscientes Porque muchas veces Estamos En nuestra burbuja cotidiana Y a alguien De nuestro entorno Le sucede Y no somos conscientes De cómo lo está afectando Porque tanto el desempleado Como el jubilado Pierden la capacidad De control de su vida Porque como decíamos El trabajo Era el eje de su vida Claro De alguna manera Lo es de todos nosotros Nos guste o no Esa es la realidad Aspiremos o no Que bueno Que el eje de nuestra vida Sea nuestra familia Sea nuestro tiempo libre Pero está condicionado Por el trabajo Poder tener mi familia Poder mantenerla Poder estar de vacaciones Poder tener el ocio Poder hacer mis hobbies Depende de que tenga un trabajo Para poder solventarlo Claro Entonces se nos cae el mundo Cuando nos quedamos sin trabajo O nos sobreviene Una jubilación Para la cual No estábamos preparados Las personas sienten Que pierden De cierta manera La elección La capacidad De elegir cosas Se sienten Más a la merced De los acontecimientos externos Pierden esperanzas Empiezan a dudar De sí mismas Pierden confianza Y sobre todo Tienden a deprimirse Y todo esto Tiene que ver Gabriela También Hay veces también El tema de jubilarse El ingreso disminuye Lamentablemente Porque no es lo mismo Ganar el sueldo Que la jubilación Hay veces es bastante menos De lo que es el sueldo Y eso también El tema de que se reduzcan Los ingresos Al igual que la persona Que pierde el trabajo Es importantísimo ¿No? Sin dudas que sí En el adulto mayor Se da algo Cuando llega La etapa de la jubilación Es que la jubilación Se da en tres fases Por ejemplo La prejubilación Cuando la persona Ya sabe Me queda un año Me quedan seis meses Claro Y se caracteriza Porque la persona Va tomando conciencia Del significado Y así se dan Tres etapas Tres pequeñas etapas Que transcurren En unos nueve meses Se desarrollan las tres La primera Es la luna de miel Y se caracteriza Porque la persona Dice Voy a tener tiempo libre Voy a hacer todo Lo que nunca pude hacer Todo lo que siempre Tuve que postergar Luego aparece La fase De desencanto Y depresión Que es cuando La persona Jubilada Comprueba Que sus expectativas Sus ideas Y fantasías Sobre la jubilación No se cumplen Cuando empieza A sobrar el tiempo Cuando yo Estoy como parada Y todo el mundo Está corriendo A mi alrededor En torno a su trabajo Y a sus actividades Y siento como que Me voy despegando De esa realidad Y luego Surge la fase De la reorientación Que las personas Que las personas Que estaban deprimidas Pasan por una fase En la que vuelven A reevaluar Esa situación Elaboran propósitos Proyectos Más realistas No aquello Voy a aprender A pintar Voy a recorrer El mundo Es decir Bueno Este es el tiempo libre Estos son los ingresos Como tú bien decías Andrea Que eso es fundamental Que es lo que me permite Hacer esta nueva realidad Claro Y quizás los pendientes Si como bien decís Las cosas que no pudimos hacer En nuestra etapa laboral activa Este sean una fase A tener en cuenta Pero como bien decís Gabriela Teniendo en cuenta Nuestras posibilidades Este de lo que si Podemos hacer o no Exactamente El ser un poco más realistas Porque tener todas estas fantasías Luego cuando nos damos cuenta En la realidad Queremos viajar Queremos no sé Ir a jugar al golf Ir a caminar por la rambla Y no encontramos Con quien hacerlo Porque no previmos Que teníamos que tener Un grupo Claro De mayores De personas que estuviesen En sintonía con nosotros Porque los demás Siguen su vida Y siguen en ese proceso laboral De construcción de su vida Entonces esto muchas veces Produce sensación de inutilidad Emociones ambiguas Estoy contento Porque tengo mucho tiempo Claro Estoy triste Porque no lo puedo compartir con nadie ¿Para qué lo quiero Si no tengo con quien compartir? Claro La falta de recursos El debilitamiento de la red social ¿Por qué se debilita? Porque cuando estoy trabajando Tengo un grupo Mis compañeros de trabajo Claro Mis pacientes Mis amigos Que compartimos eso Cuando yo estoy En esa etapa De enlentecimiento De labores sociales De desarrollo social Los demás siguen Y yo No los voy a tener disponibles Para mí Entonces esto pasa Que uno se sienta Como muy bajo de energía Tenga tristeza Desesperanza Siente que no tiene proyectos Siente que su auto eficacia Está disminuida Porque bueno Ya dejo de ser Juan el mecánico Claro Entonces digo Que no sirvo para nada Ya no soy eso No lo puedo hacer Y acá surge algo Que creo que se vio mucho Durante la pandemia Con muchas De estas situaciones Que son los problemas Familiares La estructuración De los roles Dentro de la familia Ya la persona Deja de ser aquella Que aporta dinero Como trabajador Como jefe De familia Y bueno Ahí se va a reestructurar Por más que sea Una persona jubilada Si es una persona desempleada Evidentemente Esta reestructuración De roles Es muy fuerte Y puede producir Mucho impacto Negativo Tanto en la persona Como en su grupo Y bueno Todo esto produce Desesperanza Tristeza Culpa Es un sentimiento Que vemos mucho La persona Que pierde su trabajo O que se jubila Y no logra Buscar actividades Que le sean Valiosas Empieza a sentirse Como que es una carga Entonces bueno Esto deben de comenzar A pensarse De diferentes lugares No solamente Aquel que pierde su trabajo El que se jubila Sino todo el entorno Colaborar con proyectos Es decir Comenzar a desarrollar Bueno ¿Cuáles son mis posibilidades? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo ser voluntario? ¿Puedo tener un part time? ¿Trabajar un par de horas? ¿Dónde puedo colaborar? La familia también Tiene que colaborar En esa situación Porque esto puede traer Más problemas a la familia Problemas de salud De esta persona Claro Incrementar los problemas Económicos Bueno Entonces tener Una buena red de apoyo No solamente la pareja Sino bueno Todo el entorno Mejorar su nivel educativo Y bueno Para eso Es necesario Para gozar Esa jubilación positiva Planificarla Tener capacidad De adaptación Y por último Debemos comprender Que es un cambio vital Y como tal Lleva un periodo De adaptación Que durará Algún tiempo Pero es una etapa Es importantísimo Esto que nos decís Gabriela Para ir cerrando Pero me gustaría Igual antes de cerrar Leerte tres mensajes Que llegaron Mientras tú Estabas Dándonos la columna Que creo que son Valiosos Para quizás Retomar O para que los tengas En cuenta Para contestar ¿No? Claro que sí Con mucho gusto Acá dicen Buenas tardes Muy interesante El tema de hoy Como todos los miércoles Comparto mi experiencia Personal Me quedé sin trabajo Un año Antes de jubilarme Después de mucho andar Y tocar puertas Logré solucionar Este último año De aporte Y jubilarme Pero les digo Que la pasé Muy mal Me enfermé Y casi me muero Todo mi cuerpo Comenzó a andar horrible La felicito Por el abordaje Gracias Qué interesante Y qué realidad Tan cotidiana Para muchas personas Que le toca Y me parece que es Muy interesante De volver a tratarlo A este tema Te leo dos mensajitos más Gabriela Juan nos dice El dejar de trabajar Es bueno Si uno tiene la posibilidad De jubilarse Mantenerse Y ocuparse De hacer todo aquello Que nos quedó pendiente O que nos da satisfacción actual Creo que los años Te enseñan A disfrutar más la vida Y por eso estoy agradecido Muy bueno El tema del programa Y nos manda saludos Juan Gracias Juan Y Ana nos dice La jubilación es un factor De estrés social Genera muchos problemas Cuando no estamos Debidamente preparados Para el momento Creo que hablar De estos temas Nos prepara Y nos hace perder el miedo Porque hablar De la información De cómo transitar Y cuáles son Las organizaciones estatales Y privadas O NG Y diferentes organizaciones Que colaboran Con esta transición Está muy bien Y creo que es muy importante Y vamos a disfrutar Y vamos a disfrutar de eso Vivencias Vivencias ¡Gracias!